Roberto Bugataz, actualmente de 72 años, campeón nacional, sudamericano y bolivariano de salto alto, en la década de 1960, hoy en día se dedica a incentivar al adulto mayor. Como entrenador de atletismo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 del día en la Videna de San Luis. Esto se inició hace algunos años atrás y fue justamente al ver la necesidad que teníamos del adulto mayor comenzamos un grupo para hacer entrenamientos acá, más que todo pro salud. Han ido al Mundial Seferino, fue al Mundial de Francia hace dos meses y el mes pasado hubo un campeonato nacional en Tacna, de los cuales Raúl, medalla de oro, Felipe, medalla de oro, la chica Verónica también medalla. Muchos sacan medallas porque el esfuerzo constante que están haciendo justamente les anima a poder competir. En la parte de allá tenemos al Chino Castillo que está saltando salto con garrocha, también por segundo en el mundo hace cinco o seis años atrás. Recordemos que Roberto obtuvo el récord juvenil y de mayores a la vez en 1961, ganándole al poseedor del récord de ese año, el brasilero Teles de Conceizao, con 1.99 metros. A Bogatá logró 2.6 metros y después de varios años, en el 2011, fue campeón mundial máster de salto alto en Sacramento a los 68 años. Hoy tiene la gran responsabilidad de compartir lo que mejor sabe con las personas que deseen y que tengan más de 40 años, tres veces por semana, en la pista atlética de La Videna. Estamos haciendo una página web y estamos también haciendo una ONG. El grupo se llama AMA Perú, es Atletas Máster en Acción, AMA del Perú. Entonces se llama AMA Perú y invitamos a todos, nuevamente les digo, vienen aquí a La Videna y preguntan en la puerta por Roberto Bogatá, como coordinador, y pasan, sacan luego un carnet y tienen pa' entrenar todo el año. Y ahora estoy con 72 años y me parezco como juvenil, ¿no? ¡Tres uno por Perú! ¡Jijit! ¡Ram! ¡Jijit! ¡Ram! ¡Ram! ¡Jijit! ¡Ram! ¡Ram! ¡Palma! ¡Estaban las chicas! ¡Estaban ahí!